Hola amigos y vamos a ver esta cajita para la Raspberry Pi 4 y vamos a ver como es, ya podemos ver según la caja externa que es una cajita con aspecto de la Nintendo NES y vamos a ver el interior como es, la abrimos, esta cajita fue comprada por Amazon Es una caja muy sencilla, hablando de lo que es la caja de cartón pues es muy sencilla, muy blandita, muy básica y la parte externa de la caja pues no dice mucha información sobre la caja, nada más que pone a lo mejor esto de aquí y un poco el dibujo externo de cómo sería la caja y luego pues si abrimos esto, la protección se la quitamos vamos a ver vale, aquí tenemos la caja viene con un manual de instrucciones todo en inglés pero ya se ve dibujado como debería ser montado, ¿no? vale, pues vamos a abrir la cajita esta cajita pues mira, la parte externa pues aquí están las conexiones aquí es donde se irá la tarjeta externa bueno, la tarjeta de la Raspberry aquí tiene unas ranuras por donde poder respirar un poco o ventilarse, digamos aquí hay unos botones que no funcionan, que son solamente estéticos y aquí se abre y aquí es donde estarían los puertos USB y el de Internet si lo abrimos a ver si soy capaz de abrirlo vale retiramos esto vale, la parte de arriba pues no hay nada no hay nada especial y en la parte de adentro viene todo lo demás que son unas bolsitas con unas con unos difusores de calor un pequeño destornillador un pequeño destornillador y unos tornillos y ya viene incluido un ventilador con los cables que ya viene atornillado aquí o sea que en principio debería ser sencillo el montaje de de nuestra Raspberry si cogemos el nuestra Raspberry que yo ya tenía esto ya metido ya lo tenía colocado que viene a ser lo mismo que esto fijaros como lo tengo colocado el cuadrado aquí el rectangular lo tengo aquí y el pequeñito lo tengo aquí que es lo mismo que lo que viene en esta bolsa porque en esta bolsa ahora que me fijo viene cuatro si los quito o si los bajo viene el cuadrado que sería este de aquí el rectangular que sería este de aquí y dos pequeñitos este y este pues como aquí solamente tengo uno pues según las instrucciones de aquí me faltaría otro aquí pues lo voy a poner y así lo tendré igual que en el dibujo esto viene con una pegatina externa solamente es pegar y ya está vale retiramos la pegatina y la colocamos aquí y así pues queda mejor distribuido el calor vale y así ya lo tenemos colocado y ahora pues sería colocar esto la plaquita en la raspe green bueno en la caja que sería ponerlo aquí se coloca de una manera muy sencilla es muy fácil de colocar y ya solamente es cuestión de poner los tornillos viene con yo tengo cinco tornillos creo que me sobrará uno empezamos a tornillar con el destornillador que nos viene incluido si nos fijamos tenemos los pines estos muy cerca del ventilador muy próximos ponemos un tornillo en cada esquina como quien dice y 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 vale le he puesto cuatro tornillos se ve que viene uno de sobra por si se pierde lo que sea aquí se pueden ver uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí y otro aquí el siguiente paso sería el de conectar el ventilador que ya nos viene especificado en el manual donde debemos de conectarlo según pone aquí sería en el segundo y tercer pin en el segundo sería el rojo y en el tercer pin sería el negro y en el tercer pin sería el negro bien yo ya lo tengo conectado se veía así lo voy a acercar un poquito más a ver si puede ver algo ¿Veis? bueno pues esto estaría así y ya sería colocar la la tapa o la caja ¿no? sería esto de aquí y si vemos la parte de los botones es donde estaría la abertura de de la caja y es solamente de ponerla encima y ya está quedaría no se suelta la caja ni nada y aquí tenemos la abertura donde se observa que están aquí los usb más el la conexión de internet y aquí a un lado pues tenemos la conexión de corriente y los dos htmi y esto y aquí vemos cómo está la ranura donde entrará o saldrá el aire aquí también aquí donde está podemos ver que está la tarjeta de memoria y la parte de abajo podemos ver que tiene como cuatro patitas que son cuatro tacos de goma que esta goma si la colocamos la verdad es que se agarra bastante bien a la mesa y luego el detalle del de aquí ¿no? que pone Nes 4pi Entertainment System imitando un poco el nombre ¿no? de Nintendo pues la caja en sí es es bastante bonita es pequeñita si lo comparamos con un bolígrafo pues podemos ver el tamaño sería este el tamaño más pequeño que el tamaño de un bolígrafo esta es la parte larga de la consola y en la parte estrecha pues un poquito más de la mitad de un bolígrafo esto se puede cerrar del todo es que no lo tengo cerrado del todo pero se puede cerrar que hace clic y luego pues la forma es bastante parecida recuerda mucho a la de la Nintendo ¿no? lo recuerda bastante es bastante fiel en en forma y dibujo aquí parece que tiene detalle de que se pueda meter una cuerdecita por si la queremos llevar y que no se nos pierda o lo que sea y y nada la verdad es que la caja es bastante curiosita pequeñita para que no nos ocupe mucho espacio y le da un aspecto bastante Nintendo ¿no? a la consola pues esto es todo espero os haya gustado el vídeo os dejaré en la descripción el nombre de esta caja como se llama pues si la queréis comprar esta cajita me costó 10 euros con el ventilador y todo o sea que no es para gastarse mucho dinero y y te da un aspecto bastante bastante bueno ¿no? pues nada espero os haya gustado el vídeo hasta luego y